Jana Tater, bikini fitness de Estonia en junio del 2019, tuvo la suerte de ganar el título absoluto de la Diamond Cup de Luxemburgo y la tarjeta IFBB Elite Pro. Es muy exigente consigo misma y no quiere decepcionar a su entrenador, tampoco a sus seguidores, ni a su país. Ha estado compitiendo durante cinco temporadas consecutivas y su capacidad de trabajo y decisión están por encima de la medida. Y por supuesto, se esforzó mucho en el 2019 con un objetivo en su mente, ser tan buena que la plata no fuera su opción y convertirse en campeona del mundo. Era adicta al gimnasio, dos veces al día hacía clases colectivas, hacía mucho cardio y amaba el yoga. Como resultado de eso, parecía un palillo de dientes y ella quería un glúteo redondo. Conocía a unas pocas chicas bikini y pensó que el bikini fitness podría ser la solución y el camino hacia el cuerpo de sus sueños. Lamentablemente, un juez internacional de Estonia dijo que no tenía futuro en esto y como ya tenía 36 años, renunció a esa idea. Sin embargo, continuó rompiendo el cuerpo en clases colectivas y entrenando sola en el gimnasio. Terminó atrapada en varias lesiones. Su cuerpo comenzó a cambiar, subió de peso y perdió firmeza. Entonces comenzó con estúpidas dietas de bajar calorías y estropeó el metabolismo. Una cosa le llevó a otra y cuando una amiga que competía en bikini le volvió a preguntar, ¿y bien? ¿Cuándo empiezas? Pensó, es tiempo de tomar acción. Y encontró accidentalmente en una publicación de Facebook de su primer entrenador donde buscaba a nuevos miembros para su equipo y decidió presentar una solicitud. Quería ponerse en forma igualmente para celebrar su cumpleaños número 40. Un mes después, en enero en el 2017, comenzó con entrenamientos específicos en el gimnasio. Se encontró con una nueva pasión en los entrenamientos con pesas. Pero la decisión de competir llegó bastante rápido. Después de tres meses, cuando vio la evolución, su entrenador le propuso cambiar de objetivo y competir en seis meses. Su primera competencia fue el Arnold Classic Europe 2017, una competencia de sueños para muchos competidores. Como era su primera participación, habían muchas cosas desconocidas y estaba nerviosa. Pero fue más por emoción. Y una semana después, en su segunda competencia, ganó dos medallas de plata en la Diamond Cup de la IFBB. Las poses tienen una parte importante durante la preparación de competición. Cuanto más cerca está de competir, hay que ser más práctico. Las ilusiones, los ángulos y las poses son el arte del culturismo. Para mostrar su desarrollo muscular y lo lejos que has llegado con el desarrollo de tu cuerpo, debes aprender cientos de horas, conocer tu físico y luego practicar, practicar y practicar.